¡Gol! 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 ...ticken Real Madrid to their first Champions League final for 12 years Madrez takes... ...sully Sergio Ramos... Sensational finish Sergio Ramos, the hero of the semi-final for Real Madrid Scores a goal in the 93rd minute que salga su piel en la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!